¡Aplausos! En tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio de ti Te pido perdón aún sabiendo que no lo concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tu hiel No viviré, no viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Y yo te pido perdón aún sabiendo que no lo concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en un cajón los recuerdos de amargura de mi amor Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida